DJ Rubens presenta Dice ¿Cómo daría yo? Por tener solo un momento Un poquitito de tiempo Lleva el reloj Lleva mi corazón Un lugar solos los dos Si supieras mi intención Oye Mi vida es egoísta Pero no tengo prisa Yo sé que hoy es el día A mí se acabezó Con respiración Que no me da decisión Me iré a un besito Que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos Despacito, despacito Me iré a un besito Que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos No, 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 no ¿Cómo daría yo? Por tener solo un momento Un poquitito de tiempo Que se dañe el reloj Lleva mi corazón Un lugar solos los dos Si supieras mi intención Puede que sea egoísta Pero no tengo prisa No sé que hoy es el día A mí se acabezó Como respiración Que me lleve al infinito No sé que hoy es el día Dime un besito Que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos Despacito, despacito Dime un besito Que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos No, 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 no No, no, no Queda mía yo Por llegar a tu corazón No, no, no Dime un besito Colombia A Venezuela Chino Macho Nosotros somos los carines Y que loco ¿Qué me lleve al fin? ¿Qué me lleve al fin? Baby, no te vido más que beso Déjame dejar tu punto a beso Un lugar bonito Que me lleve al infinito Tú y yo solito En mi cuarto No lo arrupecido Así que déjame juntar Mi boquita con la tuya Yo te quedo a mano En la luna no me huya Siento que el vivir Que me lleve al fin Ya Porque mi boca es dura Dime un besito Que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos Despacito, despacito Dime un besito Que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos Oh, 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 oh Dime un besito Que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos Despacito, despacito Dime un besito Que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos No, oh, oh Dime un besito Que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos Despacito, despacito Dime un besito Que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos No, oh, oh Eya Me llevo al inicio Me llevo al inicio Me llevo al inicio Sex Me llevo al inicio Chicas prepárense Para los que viene Pro Latino